Y estoy enamorada, ¿sabe qué aleja? De las botas de nuestra invitada. Venga, Clarita, por favor. Venga, míreme estas botas, por amor a Dios. Esto sí ha recorrido. Esto sí ha recorrido. Dígame cuánto ha recorrido esto, Clarita, por Dios. Bastante. Estas menos que las otras. Las otras ya están. Estas son las cachés. Las otras son las machitas, las que eran negras. Cuando yo era niño me ponían de esas. Y de la pecueca quedaban esas. ¿Eso ya lo cuadraron o qué? Eso ya no es tan fuerte. Eso te debería yo preguntar a vos. Y a vos ya se cuadró eso. No, no, pero es que no era yo. Era la bota, no era yo. Era la bota, era la bota. Son las medidas que se toman con la bota. Es verdad, es verdad. Pero bueno, de todas maneras, no, pero yo sí que preocupaba. Me vas a poner a leer. No, pero mira que está chévere. ¡Ay, no! Bueno, esta pelota. No, está bien, está bien. Bueno, Clara Robledo es una persona que queremos muchísimo. Hizo parte también de esta familia, de esta casa. En Telemedien queremos que vuelva. Señora gerente, queremos que vuelva. Porque Clara es una mujer que se define como una jardinera y agricultora. Y hoy que es el día de la tierra, me vas a enseñar, nos vas a enseñar a algo que se llama compostar. Compostar. O sea, dícese compostar, ¿la acción de qué? ¿De qué es compostar? De hacer compostaje. Y compostar es facultar la posibilidad de que los residuos orgánicos se transformen en materia orgánica. Todo lo que nosotros comemos termina convirtiéndose prácticamente en tierra. Ok. ¿Cierto? Entonces, es devolverle la capacidad a esos residuos orgánicos o agilizarla para que se convertan en materia orgánica y evitemos que haya el incremento tan acelerado o tan grande y la saturación de rellenos sanitarios. Además, vamos a evitar calentamiento global y vamos a usar los residuos orgánicos para nuestras plantas. A ayudar al medio ambiente, que es lo primero que todo. Pero estos son los residuos. Aquí hay que, aquí como que picaron un platanito y entonces está la cáscara del platanito, papayuela, granadilla. Aquí veo yo como que de todo. Los puede tocar, ¿cierto? Sí, claro. Aquí quiero más allá de ahí a dañar el tema. Por ahí dicen, todo lo que te vayas a untar en el cuerpo, que te lo puedas comer. Entonces, si esto es lo que comemos, ¿cómo no lo vamos a poder tocar? Ah, ok, perfecto. Entonces, estos son cáscaras de residuos orgánicos sin condimentar ni sin pasar por cocción. Ah, ok, perfecto. Entonces, cáscaras de frutas, de verduras. Que uno normalmente bota esto, que tristeza, ¿no? Totalmente, sí. Hacemos separación en las casas, pero también podemos aprovecharlo de esta manera. Perfecto. Los debemos picar, los vamos acumulando, puede ser en un recipiente para que después empecemos a hacer el compostaje. Esta es una manera muy fácil. Hay muchas maneras de hacer compostaje. Hay composteras de suelo, muchas más grandes, pero en casa esta es una súper funcional y podemos usar un balde. Pero esto lo hiciste vos, esto yo no lo encuentro en cualquier lado. Es coger un balde, un clavito caliente con mucho cuidado, lo puedo coger con un especial alicate y voy pasando... O con taladro. O con taladro, ves, y con taladro es más fácil. Yo creo que no, cogen un... Calientan un tornillo, no, no, no. Con un taladro, tun, 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 y hacemos unos huequitos, ¿listo? Sí, aquí la idea es coger algún recipiente que ya tengas en casa, ¿cierto? Y transformarlo. Esto era un cubo de basura y lo cogimos para hacer la compostera casera. Entonces, hacemos orificios desde la base cada 10 centímetros por todos los lados, ¿sí o qué? Ok, muy bien. Entonces, esto va a evitar que haya mucha proliferación de olores y al contrario, va a hacer que tengamos un compostaje cómodo. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer luego de tener, pues, obviamente, nuestros residuos? Los vamos teniendo acumulados. Vamos a coger material como hojarasca o material seco. Ok, de los que caen ahí a los árboles. Ah, perfecto. Sí, muchas personas se quejan que porque el árbol del frente echa muchas hojas y de todos esos son beneficios que terminan siendo para nosotros. Entonces, una capa de más o menos hasta el primer orificio de material de... ¿Usted va a poner todo eso ahí? Sí, voy a poner todo eso ahí. Bueno, entonces, mientras usted lo pone, yo voy a recibir a Sandy, que está en la línea de si se nos ganan el premio, porque es que qué tristeza, yo ya dame ese premio para la casa otra vez. Sandy, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, mujer? ¿Todo bien? Bien, ustedes. Excelente. ¿Te querés llevar la air fryer y nuestra mermelada, cierto? Claro que sí. Ahí te vi esas negras intenciones en los ojos. Te vi esas negras intenciones. Bueno, vamos a hacerlo muy fácil. Te pongo las imágenes más diciendo rápidamente dónde son. ¿Listo? Ok. Hágale, pues. La primera es esta, facilísima. ¿Dónde queda esto? ¿Ya te lo habían dicho? Guatemala. Muy bien. Muy bien. La primera, listo. Vamos con la segunda. ¿Dónde queda esta? En Petra, Jordania. Que se llama Petra y queda en Jordania. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde queda la siguiente? Ya te lo habían dicho. Esta que no hay en Chile. Queda en Chile. En la isla de Pasco. La isla de Pasco. Esta mujer sí está poniendo atención. ¿Listo? Vamos con la cuarta, que es la que no han dicho. ¿Cuál es esta? Esa es en Bolivia. Esa es en Bolivia. Muy bien. Muy bien. El Salar de Uyuni. Muy bien. El Salar de Uyuni. Un lugar espectacular que queda allí en Bolivia. Allí abajito. ¿Listo? Y la última. Si me decís la última, te ganas el premio de una vez. Si no, queda aquí en casa. La última es esta. No, pero me da una pista. La última es esta. ¿Dónde queda esto? La pista es, no queda en Sudamérica. Te lo digo de una vez. Eso está muy difícil. No, cómo no. Qué difícil. Sí. Si esto lleva como mil chorros, cientos años en el planeta. Salen los transformes. Oiga, salen los transformes. Yo no creo que... Bueno. Una pista. Queda en Europa. Solamente te digo eso. Ay, no, otra pista. Mira que la estoy llamando desde Santa Rosa. Me esforcé por la llamada. Otra pista, otra pista. Bueno, queda en una isla, en una isla de Europa. Mira que Europa no tiene tantas, tantas, tantas. En una isla de Europa. A la una. A las dos. Sandy, mi amor, a las tres. Te queremos mucho. Gracias por llamar. Nada más, pero bueno. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, hermosa. Bien pendiente que este tema que estamos haciendo aquí con Clarita está bien interesante. Bueno, Clara, entonces, ya echaste aquí... Echamos una primera capa de material seco, hojarasca o acerrín. Ah, bueno, acerrín también funciona. Nos sirve también sin que esté untado de barniz, sino el acerrín, el acerrín pues al natural. Nos sirve en hoja seca, nos sirve en cisco de arroz, que es este, por ejemplo. Ok, perfecto. Esto es qué, esto es qué? Cisco de arroz o cascarilla de arroz. Ah, ok, sí, sí, perfecto. Que le vayan a las clasas. Bueno, perfecto. Entonces, la primera capa es toda de material seco, pues, o material de... ¿Cómo es que se llama? Material de drenaje, ¿cierto? Muy bien. Bueno, y como esta se llama compostera apanadora casera, entonces vamos a apanar. Ah, ¿en serio? Esto lo usamos como si esto fuera una harina. Ah, ok. Y vamos a apanar estos residuos. O sea, a llenarlo de... Ah, bueno. Vamos a echar... Mientras usted lo está haciendo, yo voy a responderle o preguntarle mejor a usted para que nos dé las respuestas que nos están haciendo en redes. ¿Cómo saber si un empaque es compostable? Los empaques compostables son los que son hechos de fibras naturales. Ok. ¿Cierto? Ok, muy bien. Por aquí me dice... Como las bolsas de maíz. Exacto. O los vasos de caña que también se hacen. Me preguntan por acá o nos preguntan en redes, ¿para qué sirve el compostaje? El compostaje sirve para que reduzcamos los altos niveles de saturación de los rellenos sanitarios que contribuyen al calentamiento excesivo del planeta por el que se desequilibra y desarmoniza la vida de tantas especies. Bueno, perfecto. Aquí ya apanamos, entre comillas, las cositas. Entonces... Ahí quedan, permítame, yo muestro, quedan, sí, pues apanados, como cuando uno le echa harina ahí a un pollito o alguna cosa. Claro, porque los residuos tienen la humedad básica de los alimentos, entonces como están húmedos, al yo untarlos con el material seco se les va a pegar. Y esto va a equilibrar el exceso de humedad. Ok. Y por lo tanto, de olores, neutralizar todo eso, que es lo que nos preocupa a veces de compostar en la casa. Sí, la gente dice, ay, pero es que eso empieza a olir a cáscara de plátano de todo el apartamento, que no sé qué. Todo es el... ¿En qué lugar de la casa nos recomiendas que lo tengamos? Si uno no tiene jardincito. No, no pasa nada, de hecho debe estar bajo techo, debe estar en un lugar aireado, pero cubierto, no se debe mojar entonces. De pronto en el patio de ropas, donde está el lavadero. Pues si no huele nada en la sala, ¿qué le hace? Exacto, entonces acuérdense que todo es el manejo, no eran las botas, era el manejo que se le daba. No es... Era la enfermedad que tenía. No son los residuos los que huelen mal, sino el manejo que se le da. Entonces los apano, ¿cierto? Y listo, ya los tengo todos apanados y hago esta... Ya eché la primera capa solo de material seco, de apanadura, por ejemplo. Acá ya he hecho toda esta capita de residuos apanados. ¿Sí o qué? Entonces eso me va a quedar como un sanduchito. Sí, primero tal y después tal. Después residuos apanados. Lo que vendría después sería otra vez capa de drenaje, ¿cierto? Ah, ok. Encima, sanduche. Y esto se lo pongo en el centro. ¿Y esto qué es? Venga, venga, esto es una flauta. Ah, bueno, es... Mirar si le suena. A ver si esto es como una flauta, ¿no? Como una quena. Bueno, a ver, ¿y entonces? Entonces, esto es un tubito también reciclado. Es de estos tubos de tubería PVC que resultan en la casa para cambios y cosas. También le hacemos orificios en todos los lados. Ok. Y esto lo vamos a poner en el centro y es lo que nos va a permitir que este contenido esté en constante aireación y evitar que haya pudrición que huela mal. Aquí va a haber fermentación, más no pudrición, ¿cierto? Entonces, miren cómo queda. Pues, lo voy a tener que tener porque si lo vamos a lavar... Yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces, ¿a quién mostrar? A ver, se lo muestra aquí a esta cara. Aquí, bueno, ahí viene. Entonces, hay una capa de material seco, una capa de residuos orgánicos apanados. Tendríamos que poner otra capa de material seco y vamos haciendo sándwiches cada vez. Pero como yo eso no lo lleno el mismo día, entonces voy poniendo esa capita. ¿Sabes qué? Sería muy bueno la próxima vez, porque vas a venir varias veces al programa, ¿cierto? Sí, claro. A ver, no lo piense, ¿cómo así? Porque podríamos conseguir uno de estos, pero transparente y ahí sí vamos viendo las capas súper chéveres. Sí, señor. Bueno, listo, muy bien. ¿Y entonces? Listo. Entonces, vamos a mantener en la casa también, pues, o para la compostera, un trapito que podamos ponerle así, poroso. Si no tenemos este gorrito. ¿Eso es como un gorrito de baño? ¿Eso es como un gorrito de esos? ¿De cocina? Sí, de cocina. Entonces, sí uso para esto. Pero si no, yo puedo poner un trapito y una cuerdita, así, ¿ok? Esto es para evitar moscos y todo el asunto. Entonces, yo la dejo así y la voy llenando. Yo puedo acumular en la nevera, en un topper cerradito, todos los residuos y voy echando. ¿Hasta dónde lo puedo subir? Entonces, lo voy a subir hasta acá. ¿Hasta el último rotico? Sí, hasta el último rotico. 10 centímetros antes. Empiezo 10 centímetros arriba y termino 10 centímetros antes, más o menos. ¿Sí o qué? Entonces, listo. Aquí voy acumulando residuos. Ya cuando la tengo llena, la voy a dejar seis semanas en reposo. ¿Seis semanitas? Sí, porque eso es una cocción, como un estómago haciendo ahí transformación. La magia existe, pero la magia no se hace por sí sola. Hay que ponerle intención. Solamente en Harry Potter pasa de una, así que aquí se es devorado. Pero aún en Harry Potter le ponían mucha intención y mucha cosa, ¿cierto? Entonces, esto sí es magia porque se transforma en tierra y en abono, pero hay que darle su tiempo. Estos son seis semanas aproximadamente, ¿en dónde? ¿Dónde igualmente en un lugar bajo techo, aireado, que no se me moje? Sí, exactamente. Así mismo donde lo voy manteniendo y le voy echando, lo dejo en un lugar donde sea aireado, pero bajo techo, ¿cierto? Entonces, durante esas seis semanas, yo lo que debo hacer es revolver todo ese contenido. Sí. En este caso, como esto es pequeño, me cabe meter una cuchara de estas y revolver. Pero si yo tengo algo muy grande, lo más fácil es echarlo en un costal y voltearlo. Pero esto es apenas para un uso doméstico. Ok, perfecto. Cada semana lo volteo y ya. Después, determinado ese proceso, a los diez días yo ya tengo mi abono para aplicar a las plantas de la casa. O sea, listo, ya aquí tengo el abono, no tengo que ir a comprarme, enredame con eso, ya esto lo estoy haciendo yo. Sí, lo estás haciendo tú. Muy buenísimo. Con, digamos que los hábitos implican cambios. Y a veces no es tan cómodo, pero es que si no nos atrevemos a hacer cosas diferentes, nunca fue tan cómodo seguramente empezar a caminar cuando éramos bebés. Y sabes que, Clara, nosotros aquí en el programa siempre tratamos de decirle a la gente, venga, queremos hacer esto en familia, queremos que hagan todos los proyectos, etcétera, en familia. Entonces, pues esta es una muy buena oportunidad, obviamente, para que hagamos esto con los hijos. Como es de rico ensuciarse las manos, en el buen sentido de la palabra, etcétera, etcétera, esto va a quedar lo más que chévere. No, en todo el sentido, en todo el sentido hay que untarse. Clara, ¿de dónde te encontramos? ¿Tenés redes sociales? Sí, las redes son lasavia.vegetal, lasavia con v pequeña, ¿listo? Perfecto. Ahí estoy todo el tiempo divulgando, difundiendo, andando el monte, transmitiendo expediciones, transmitiendo el amor por la reconexión con el planeta. Perfecto, Clara, gracias por venir. La esperamos más y la esperamos de pronto en el canal. Claro, de una. Muy bien, Alejita sigue todavía con nuestro invitado a ver cómo va eso tan delicioso. Así es, Alejo, ya tenemos la...